Desde el colegio, están los galános tarmientos. Estamos grabando a los grandes productores de algodón de azúcar. Lo mejor del algodón de azúcar, veanlo. Aquí vamos a ver que se recorren todos los colegios de Bogotá. Mirenlo acá. Haciendo el algodón a la hora de la salida. Los grandes polcheros. Los que venden el raspado. En fin, toda la cantidad de vendedores que se encuentran en el colegio de Miscano de Nantes Tarmiento. Ubicado acá. Panadería Aurelianas. Está por Facebook. Bueno, siempre en cada colegio tiene que haber grandes vendedores. De algodón, de raspado, de todo. Y acá es la panadería Aurelianas. Donde estamos atendidos. Atenidos por nuestros hermanos venezolanos. Acá puede conseguir el pan toao. Juan Canilla. Y... Los cachitos. Esto es típico venezolano. Esto es nuestro carácter. Ok, damos cierre. Gracias. Gracias. Gracias.